Creo que cuarenta mil Bueno ahora vamos allí Unos garcitos donde nos van Bueno ya terminamos el recorrido acá Muy interesante la historia que les voy a poner ahí En si el recorrido nos ha durado Creo que cuarenta minutos Y con pura historia Contándonos el guía todo acerca de De acá de los Wari Y voy a tratar de ponerlo más importante En que en realidad para mi todo ha sido importante Pero sería un video muy largo Una pena, pero si tienen la oportunidad Vengan porque es impresionante Muy bonita la historia Ahora vamos a ver Acá afuera venden tunas Vamos a ver ¡Mmm! ¡Está rico! ¡Wow! ¡Qué rico! ¡Mmm! Las tunas están deliciosas Esas cajones, los más grandes Está a 20 soles Y los pequeños te lo dejan a 15 Te vienen como 50 unidades Realmente deliciosa esa tuna Muy rico, ¿eh? Dulcecito El tamaño es grande El tamaño es grande Y acá vamos a ver como un señor está trayendo Tunas No sé de dónde Pero está con sus animales Con sus burros Ahí Me vas a invitar a la mitad seguro Te invito un par de chedas ¿Tú de carro? ¿Tú de carro? ¿Para dónde? ¿Para allá? ¡Ah, ya! Voy a traer el carro Bueno, la visita muy buena Me ha gustado bastante Las tunas, muy rico Así que les recomiendo que vengan ahora nos vamos a otro punto espero que tener batería así que vamos a sacar el carro rápido el guerrero wari bacán ahora otro plato es muy frito y muy chactado también recientemente ya notaron que sobre los techos de las casitas hay figuras bueno ahora hemos llegado al distrito de quinoa nos dice que acá hay ceramistas alfareros ahora vamos a ver acá hay un lugarcito donde nos van a enseñar sus cerámicas ala qué bacán bien entonces para presentarles al señor juan contreras no es el señor no quien se encarga de todos los trabajos que se puede ver no en este lugar es uno de los artesanos ceramistas alfareros no bastante reconocidos no así como muchos del poblado de quinoa también se va a encargar de orientarnos un poquito no como trabajan las cerámicas el material la mezcla no y los colores también bienvenidos a este pueblo de quinoa y a este taller lo voy a dar un poco de información cómo y con qué está hecho la cerámica de materia prima al producto final no aquí lo que estamos observando son los materiales antes de recorzar lo que se llama la arcilla y la puso la luz en este pueblo de quinoa en este taller lo mezclamos con los dos componentes 50 y 50 por ciento pero deben estar bien secos cuando está seco lo hacemos remojar solo con agua y cuando está remojado hay que moverlo bien movida después de tamizar o cernillo para que nos quede así la arcilla preparada cuando ya tenemos la arcilla preparada, las cerradillas que utilizamos aquí en el país del resto son hechas por nosotros mismos de diferentes formas y modelos y en la torneta es para hacer las piezas grandes medianos o circulares cuando ya tenemos ambos quinoa se mantiene con dos técnicas ancestrales de los duales hasta ahora que es el modelado hecho a mano como que están viendo las piezas en los proyectos del camino aquí pero tenemos la otra técnica, la técnica del prensado como pasaron ya por el museo del sitio de Uwari se encontraron dos o tres piezas de ese esportes como máscaras pero no en alto relieve así sino aquí en bajo relieve que era un molde de los duales de ahí viene lo que es la técnica del prensado para que lo puedan tener una referencia lo sacamos uno, esta es la técnica más fácil que ustedes lo pueden tocarlo, no? así, así tienen que ponerlo lo sacamos, la pieza ya sale es un poco fácil y suave de producción pero es más complicado en el acabado porque va a ser así con todos los detalles la pintada, en la pintada aquí tiene el valor agregado porque en producción es un poco fácil y suave, no? es lo Ziel y también en la pintada aquí hay una es una gruña género es una chilena Y en las piezas están hechos así, los templos para protección del hogar, los toritos de abundancia, las alcancías, los personajes, todo para que van a observar en otro ambiente. ¿Para el amor también? ¿Cómo? Para el amor. Sí, todo. ¿Sí? Hasta más allá también hay... Yo también quiero bajarle de nuevo. ¿Este por qué? Agárrate su cabeza. ¡Ay, qué chido! ¡Ay, qué chido! Se llama Cholito con bendición. ¿Ri? Ah, ¿qué es lo que quiero? ¡Ay, qué chido! ¡Cholito con bendición! Esos amigos un poco lo que es las técnicas de los procedimientos de la cadena de protección 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 de la cadena de protección. Ahora se lo pueden observar, lo que está entrando aquí, nuestro ambiente los acabamos. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!